Se podría decir que los títulos de IAG se han dejado en poco más de un mes, un 22% que se dice pronto. Desde el punto de vista del análisis técnico, podemos ver al precio intentando hacer suelo, al menos de corto plazo, en la base del movimiento lateral bajista de los últimos meses, en torno a los 4,15€. Es cierto que este nivel se ha perforado en intradía en las últimas sesiones, pero no podemos decir que lo haya hecho de forma clara y el cierre de sesión. Por eso decimos que le tenemos coqueteando con la base del canal por definición soporte. Lo lógico sería que desde aquí, poco a poco, asistiéramos al menos a un rebote de cierta consideración hacia al menos la zona de resistencia de los 4,55€, donde presenta un imponente hueco bajista.